Voy a haceros un test rapidito y picadito sobre los robots para tantearos un poquito, porque creo que estáis un poquito con el conocimiento no muy asentado sobre los robots. Empezamos por ti, Lorena. ¿Cuál es tu robot favorito de ficción? Robocop, Terminator, Stephen Hawking... Hombre, yo creo que me quedaría, me quedaría, me quedaría, me quedaría... Pues de la saga de Star Wars a mí me gusta el bajito. ¿Ah, sí? Sí, me gusta... ¿Luke Skywalker? Sí, el bajito, el bajito. ¿Y los Seatwalks? No, pero sí que me parece gracioso, me quedaría con un robot precisamente a la inversa, que sea como Wall-E, por ejemplo, Wall-E de los dibujos animados. Sin embargo, ahí sí que en la ficción que sienta, que se enamore y que haga lo que quiera. A mí eso me enternece, me quedaría con uno así. Pero mejor la Thermomix, ¿no es para eso? Pero mejor la Thermomix, pero en persona. Pero sin embargo, fíjate qué contraste, que si fuese realmente en directo, me apetecería más que tuviese carita de señor o de señora. Bueno, ya lo de la Thermomix, lo único que le falta es ya no que hable, sino que te escuche, ¿sabes? O sea, que tú estés ahí 10 minutos vaporizando un arroz y tú, fíjate tú este hijo de puta lo que me ha hecho, ¿sabes? Y la Thermomix, ya tienes el arroz, el arroz, el arroz. Calla, calla, calla la boca ya, calla. Javi, ¿haces todavía el baile del robot en las discotecas? Sí, además me sale muy bien. Yo aprendí mimo, tengo formación mímica de mimo. O sea, yo te puedo decir, ven, o sea, perfecto. A mí me sale... Javi, perdón, parecía que me alejabas. No, no. Tomando, tomando. Pues es que realmente es en la misma clase. El mismo día aprendes, ven y vete. Es el mismo día. Y me sale muy bien. El robot, el robot me sale... Vamos, que sí, joder, que me encanta, me encanta. Lo hago en reggaetón, que queda chulo. Ojo, es muy socorrido el baile del robot en cualquier circunstancia de juerga. Es muy socorrido porque siempre despierta risa y pena. Ascopena, que se llama, ¿no? Sí, sí. Ascopena. Pepe, ¿qué electrodoméstico crees que va a evolucionar más? La Thermomix, la tostadora, el reggaetón, o sea... A ver, hay inventos totalmente inmejorables. El boliví, que es uno de ellos. Y la tostadora, eso no se puede mejorar nunca. La que tengo yo actualmente tiene 18 años. Está ligeramente quemada en los bordes. Y siempre la pongo con mucho cuidado porque el día que ella muera, yo iré detrás. ¡Ostras! ¡Ostras! Pero es que... Ha sonido como el retrato de Dorian Gray. Ha sido tu vida a la tostadora. Sí, pero el otro día se me rompió el plato en el que llevaba desayunando 13 años. Lo mismo. Te está quedando antiguo, como los chinos japoneses más antiguos, a lo mejor hay que renovarlo en la vajilla. No, no, es que me di cuenta cuando rompió y además de manera avariciosa cubrió el suelo en cachitos un plato pequeño. Y cubrió el suelo. No quise llorar. Yo estoy casi llorando. Pero estuve muy cerca. Me di cuenta que una etapa de mi vida se había quemado. Qué mal rollo. Pepe, te aburres, ¿no? Normalmente... Sí. O sea, tú tienes... Al día te das tu tiempo libre ahí, dos o tres ónicas, las tienes ahí... Solo te diría una cosa. Veo la tele desnudo. Eso me lo imaginaba. Después de esta frase tengo que beber. Jimmy, ¿qué voz le pondrías a un robot que inventaras tú? ¡Ostras! Muy temprano. Joder, yo le pondría... Vamos, que esté callado, joder. Que esté callado, que no, que no. Que se calle el robot. Yo vuelvo... Yo es que tengo la fijación con la del bar esta. Pues nada, que no diga ni una sola palabra. Todo. ¿Eh? Con guiños. Al hilo de eso, la voz de su tabaco, gracias, no es muy impertinente. Sí, es un poco... Es un poco vete ya. Sí, venga. Su tabaco, gracias. Su tabaco, qué pintas aquí, sí. Si es que los robots no pueden... Eso se ha acabado. Ya no está, ¿eh? Su tabaco, gracias, ya no... Ya no está. Pero la que sigue es la de... Ha elegido gasolina super. Sí. Por si no lo sabes. Que son primas. Ha elegido y dice... Irán a decir... Ya lo sé, hija de puta. O en el ascensor. Ha marcado el piso 7. Eso me... Yo hablo con ellos. Por favor, me suba a la planta segunda y cierre las puertas. Cerrando puertas, digo, ¿eh? Y cuando se llamaba al 093 para preguntar la hora... Ostras. Y una grabación te decía 10 horas, 15 minutos, 40 segundos. ¡Ping! Te aburres, Pepe, ¿no? Y el 24-24... ¿No habéis llamado nunca al 24-24? Eso era una paranoia. Porque realmente era una operadora. Pero tenía una voz de chunga como si fuera la del puta ascensor. Y tú le podías llamar a cualquier hora del día... O de la noche o de la madrugada ya con... Tal. Para preguntarle cosas absurdas. En plan... ¿Cuál es el peso específico de una cabeza humana? Por ejemplo. Espérimamente. Es un Siri. Es con Siri, total, ¿no? Sí, sí. Pero, joder, pero de verdad... O sea, muy heavy, tío. 24-24. Pues igual era el movista. 24-7, ¿no? Ahora que habéis nombrado a Siri, me viene muy bien. Lorena, ¿qué es lo más raro que le has preguntado a Siri? Pues no te creas tú, es que no lo uso mucho yo, Siri. Me encantaría. Pero el otro día estuve con mi madre y sus amigas y preguntó... Preguntó una amiga de mi madre qué es una polla con papilomas. Y me resultó bastante chocante verlas a ella riéndose, preguntar, porque de repente la vi como consultando muchas cosas. Pero esa me pareció como muy bastorra. Digo, se me hubiese ocurrido preguntarle a Siri dónde está, yo qué sé, dónde está el mejor restaurante de Alcomendas, dónde voy a comer... Pero nunca se me hubiese ocurrido ser tan directa, ¿no? Que eso lo hubiese buscado yo así con las letritas, ¿sabes? Yo tengo programado a Siri para que me pregunte ella a mí. ¿Qué horas son estas de llegar a casa? Con todo, no podemos dejar a la gente con la intriga. Una polla con papilomas es una polla donde se posan dos mariposas. Claro. Y hacen un bodegón, me imagino que será eso. Javi, ¿tú crees que algún día nos enamoraremos de los robots? Aparte de Jimmy, ¿eh? Yo es que vivo enamorado, como la canción. Tuya. Sí, yo creo que es... No era malo, sino tener, digamos que tener una especie de fijación con los robots, yo creo que sí que llegaremos. No podemos vivir sin los robots. Había una película de Christopher Lambert que se enamoraba de un llavero que decía I love you. Sí. Pepe. Creo. ¿Qué parte robótica te instalarías en el cuerpo? Ya empezamos. Luego... ¿Y dónde? Hombre, con que diga que parte, yo creo que... Sí. Pero puede ponerse otra... Y está bastante encaminado. Puede ponerse otra polla, por ejemplo. Es como si estuviera muerto y estuvierais hablando de mí en mi funeral. Sí, eso es. Me pondría un tercer brazo para, mientras me masturro, meterme un dedo en el ojete. Esto me parece una idea... Te voy a presentar a la amiga de mi madre. ¿Sabes lo malo? Te dibujas la ilusión en mi cara y luego es mentira. Jimmy, ¿te han dicho alguna vez en la cama, eres un máquina? Jamás. Evidentemente no. No, pero en la calle te lo suelen decir muchos. Sí, pero la gente dice unas tonterías. ¡Ey, máquina! La gente... Cuando se lo dicen a Stephen Hawking, se gira la silla sola. ¡Hostia! No, no, realmente no. Como así por la estatua y tal. Como mucho una maquinita. Maquinilla. Eres un maquinilla. Eres un maquinilla. Es una cosa un poco... Pero el sonido. Y luego caigo absolutamente rendido. Sí, no, realmente no soy un gran amante. Hago unos cunilingus muy buenos. Lorena, ¿qué pregunta o qué prueba le harías a un robot para saber si es o no humano? O sea, si es una persona o es un humano. El test de... Hay un test... Voice Camp. Voice Camp. Hay un test de Turing. No, no, el test de Turing también. Sí, el test de Turing. Voice Camp está basado en Turing. Hombre, yo haría como varias pruebas, ¿no? Primero le pellizcaría. Si no siente ni padece, no es un humano. De repente, yo qué sé. Le pondría gos. Si no llora, no es humano. Le pondría chocolate, dulcecitos. Si no se mueve y no pica, no es humano. Lo echaría por un acantilado. Si vuelas un avión, no es humano tampoco. Se me ocurren muchas cosas. Y si sobrevive, que le hayas pellizcado a ver gos y que lo tienes por un barranco... ¡Me no quedo! Entonces me lo quedo. Es humano y es gilipollas las dos cosas. Pero la pregunta, Javi, es qué le preguntarías o qué... O qué le harías a un robot. Tira tú, Javi. Yo le preguntaría algo que le planteaba Lorena. Algo que le, por muy bien programado que estuviera, algo que le distrajera. Le diría, oye, tú en Blade Runner, ¿con quién vas? ¿Sabes? Algo así un poco, ¿no? O yo qué sé o qué. Te llevarías a una isla desierta. ¿Qué tienes en tu... La primera pregunta de barrio. Me cogería así el paquete y diría, ¿tú qué sabes de electricidad? ¿Tú crees que esto es corriente? Entonces, escúchame. Estoy seguro que un programador jamás hubiera caído en preparar una contestación para esto. Y ahí le pillo seguro. Ahí le pillo seguro. Tú, Jimmy. Yo siento ser insistente. Pero yo volvería a Japón, a mi garito, con mi gin tonic y la titi, que no es titi. Ya sabes cómo somos los actores así de narcisistas y eso. Y después del mundo maquinilla y de... Le preguntaría, ¿y qué tal he estado? Y ya está. Oye, te diría, me has encharcado el puerto USB. Tú, Pepe, ¿qué pregunta o qué prueba harías a un robot para saber si es humano? Pues yo estoy en el test Boyd Kampf de Blade Runner. A ver, la premisa es que le preguntan al repelcante, al inicio de la peli, que va por un desierto y encuentra a una tortuga boca arriba, braceando, si le da la vuelta o no. Para saber si es un humano, había que preguntarle, ¿te la follarías? Y para saber si es un robot, le preguntarías la misma premisa de la tortuga, pero en vez de la tortuga, los gemeliers. Boca arriba, braceando en el desierto. A ver, ¿qué haría? ¿Ves? A mí eso me parece lógico. O sea... En Cero, de Movistar Plus.